bueno muy buenas noches con todos bueno en este momento quiero enseñarle cómo se puede hacer que tu trailer no se descargue sino que tú puedes hacer directamente del usar cuando estás descargando cuando estás botando alguna basura lo puedes usar directamente del troc y no de la batería del trailer en este caso mira yo lo que hice es compré un relay en amazon cuesta como 5 pesos algo así cinco dólares por ahí y también lo compré unos para fusible en caso de de repente cualquier cosa pues este fusible va a proteger sólo puse un fusible de 20 amperes o de 25 grandes lo puse esto este va a a ser el que el que va a venir power es de troc sólo vamos a dar esto y este lo que va a ir a la batería donde va a estar cargando constantemente y este es el grado que se llama como tierra este va al chasis o en este caso yo voy a poner a la batería directamente el negativo de batería y esto este azul es lo que va a ir al lado al donde el positivo donde va a alzar la dompiadora le vamos a conectar allá porque el que viene del power para la trailer lo vamos a usar esto cuando cuando tú cuando tú le haces el traes el corriente a este lugar automáticamente este le hace que no use desde la batería automáticamente le corta de aquí y le manda acá le manda para para la salida 85 entonces cuando ya paras de usarlo automáticamente se pasa y vuelta vuelve a la batería entonces le mantiene cargando constantemente es por eso que yo le quiero enseñar cómo mantener tu carro cargada